Mi nombre es Rafael Ramos y vengo a interpretar la canción Mil Versos de Olvido de la autoría de Rafa Magdalenares. Mil Versos de Olvido de la autoría de Rafa Magdalenares. Mil Versos de Olvido de la autoría de Rafa Magdalenares. Mil Versos de Olvido de la autoría de Rafa Magdalenares. Ay, pero al saltar un vuelo Tú eres sintiendo que tú eras perdido Y sin cuenta, un cuento grosero Y si escribes, versos de olvido Ay, la roma pintaba tu sombra Que era una piedra blanca No había piedra blanca ni nada Como tú la sombra era falsa Ay, la roma pintaba tu sombra Y ya tu entrañable amiga que ya esté tranquila Tal vez al comienzo yo debí ser radical Te quise como jamás amén nunca en la vida Y tu gran mucho cariño lo supiste dar Y aunque te quieras no soy jamás Y estar sin circo lo que no es Si cada quien tiene su lugar Nunca quisiste entender Así es la vida Y tú eres mi vida Y tú eres mi vida Y te marchas Y es que te volví a llamar Ay, pero al saltar un vuelo Tú eres sintiendo que tú eras mi vida Y sin cuenta, un cuento grosero Y sin sentido, un beso de olvido Y muy transparente, tu sombra Que hicieron la piedra falsa Y sin liderar la luna sola Como tú la sombra falsa Amo 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 tú la sombra falsa